Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo, en mi silencio Venía a cantar paredes con los capellos Yo estaba triste y suspirando Y nadie se quedó afuera, ellos gritaban Pero no pude, pues tú no estabas Quiero que me comprendan, yo les decía A mis hermanos, me preguntaba De pronto te pareciste sin esperarlo Entre la gente y enhorabuena Quiero bailar contigo, tú me dijiste Y yo contento, y yo contento Te grité Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Gracias por ver el video. 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 Hasta el amanecer. A que no me dejas 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 hasta el amanecer. Gracias por ver el video.